Promesas incumplidas por parte del Gobierno Municipal es la afirmación hecha por la Junta de Acción Comunal de Sector 20 de Julio del barrio Los Garzones, en el norte de la capital del Departamento de Córdoba. Este sector carece de mejoramiento de vías, adecuación de canales de drenaje de aguas lluvias y otro tipo de problemáticas comunitarias, que de acuerdo con el presidente de la Junta de Acción Comunal, han sido manifestadas a la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Carlos Ordosgoit y Azanín, pero no han tenido inversiones y tampoco soluciones. Da hasta pena a veces decir las cosas, pero hay que decirlas como son. El alcalde nos prometió tantas cosas en esa reunión que no nos ha cumplido nada. Nosotros le hicimos una petición a él directamente, la Junta de Acción Comunal, estuvimos hablando con él, porque el barrio 20 de Julio es uno de los barrios más viejos que tiene Garzones, y por lo tanto nosotros le solicitamos a él que nos mejorara una vía, una calle que está ahí, que se va a pique cuando entra el invierno, eso es imposible. Se meten las aguas a las casas de los vecinos, se inundan las casas, las salas, el cuarto de esos vecinos. Entonces le pedimos a él que nos mejorara esa vía, que nos la pavimentara. ¿Cuánto es de pavimento? Hombre, no tiene sino un kilómetro, kilómetro y medio como mucho y que no llegas hasta allá. Así como ha pavimentado tantas cosas, tantos barrios, tantas veredas. Hombre, este barrio aquí, Garzones, es un barrio, Garzones es un barrio. Garzones no es una vereda. Garzones es la puerta, la entrada del municipio de Montería. Mira, vea que el aeropuerto queda aquí a unos segundos, unos minuticos, es la cara. Si usted no arregla la cara de su casa, ¿qué va a arreglar los demás? La comunidad reiteró el llamado para que se cumpla con las promesas que en su momento se hizo la administración municipal con este sector de la ciudad de Montería y se realicen inversiones en el sector 20 de julio del barrio Los Garzones, norte de esta capital. Catal. Sal. Maestro.